Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la vacía y no consigo. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Mañana cuando despiertes, estaré lejos sin fin. No creo que pase nada, de otras peores salí. Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te he de sufrir. No quiero si desaparezco, que nadie recuerda quién fui. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la vacía y no consigo. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, y tengo miedo y no tengo dónde ir. He sido el hombre más feliz del mundo. Agárrate fuerte a mí, por tener a ti. María, agárrate fuerte a mí, volveré por ti algún día, Escaparemos de aquí, agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Que tengo miedo y no tengo dónde ir. Que tengo miedo y no tengo dónde ir. Muchas gracias. Y muchas gracias por hablar.